Ha pasado casi un año desde que Ciudadanos presentase en pleno una moción para la modernización de la biblioteca municipal, una iniciativa que fue votada por unanimidad. En la sesión plenaria del mes de noviembre de este año, en ruegos y preguntas, Ciudadanos se interesó por el estado de las obras y las mejoras de la sala de lectura de Albolote. La alcaldesa Concepción Ramírez aseguró que se había cometido la mejora del mobiliario y de la iluminación. La concejala de Ciudadanos, Carmen Calderay, asegura que no se han llevado a cabo ninguna de estas mejoras. Después también aseguraron de que se había hecho una serie de modificaciones. Se había cambiado la iluminación, se había incorporado material informático nuevo y de eso no hay nada hecho. Al revés, tienen más incidencias porque se le han vuelto a estropear otros dos ordenadores que tenían y el cableado que tenían de wifi, tampoco se lo han terminado de poner. Sobre el horario de la biblioteca, Calderay subrayó que no se está llevando un horario continuo de 8 de la mañana a 8 de la tarde, como aseguró la alcaldesa, sino que la biblioteca cierra al mediodía. La concejala de Ciudadanos ha pedido a la alcaldesa que rectifique, ya que no se han llevado a cabo ninguna de las peticiones que incluyó su formación política en la moción aprobada el pasado año.